En la ciudad de Santa Cruz produce el 75% de los alimentos a nivel nacional. Y en esta ciudad también se produce la mejor carne del país. Y donde se produce frutas, hortalizas y verduras. ¿A cómo el tomate, señora? Y todo gracias al modelo económico cruceño. Santa Cruz es la locomotora del país, pero además es el bastión económico de Bolivia. Creo que el modelo económico cruceño tiene que ver mucho con lo social. Fue un gran generador de economía para este departamento. Santa Cruz es una tierra de oportunidades gracias a su exitoso modelo productivo, cuya relevancia económica se expresa en su producto interno bruto que bordea los 12 mil millones de dólares. Aportando con el 30% al Producto Interno Bruto Nacional, lo que genera la mayor recaudación de impuestos internos y tributarios a doneros, produciendo también más de 15 millones de toneladas de alimentos, garantizando la soberanía alimentaria del país. Nosotros como Santa Cruz estamos produciendo cerca del 75% de los alimentos de Bolivia. Cerca del 28% de los empleos a nivel nacional se hacen desde el sector productivo con aporte. Estamos hablando de que son cerca de 1.3 millones de empleos. Pero este modelo productivo cruceño también es gracias a su población, que en 1950 llegaba a solo 250 mil personas, pero que hoy sobrepasa los 3.363.400 habitantes. Con una tasa de crecimiento del 2,3%, destacando asimismo su índice de desarrollo humano como el mejor de Bolivia, tanto en educación, salud y servicios básicos. Con una migración anual a la región que supera a las 13 mil personas atraídas por el deseo de triunfar. Y es que este bastión económico de Bolivia sin duda tiene sus fundamentos muy bien arraigados. Este modelo de desarrollo de Santa Cruz se fundamenta en cinco factores. Tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad. Y es que la institucionalidad en este departamento ha permitido que exista la iniciativa privada, el libre mercado, la integración, investigación, sostenibilidad y cooperativismo, cuyo éxito está demostrado por décadas de funcionamiento. Y uno de los claros ejemplos es la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo. Con más de 100 años de vida. Y que ratifica ese tejido entre todos los sectores, desde las cooperativas. Desde las parroquias nacen las cooperativas de ahorro y crédito. Y eso es lo que permite, ante la ausencia de bancos privados, la gente comience a tener ahorro y a tener capital. Pero esto, sin una base social importante, no podría suceder tampoco. Para entender este empuje cruceño, la economista Gary Rodríguez, y gerente del Instituto de Comercio Exterior, considera al menos tres pilares como la base de la economía. La base de la economía regional ha sido, es y va a seguir siendo, fundamentalmente agropecuaria, agroindustrial y forestal maderera. Dentro de ello, uno de los productos que mueve la economía es la soya, producto no tradicional, y mueve más de 700 millones de dólares al año. Y que ha permitido tener cultivos rotativos de trigo, girasol, chía, maíz y sorgo. Con resultados importantes desde 1987. Empieza el desarrollo masivo de soya, y ¿cuál ha sido el resultado? 15 mil millones de dólares es lo que ha aportado este sector al país, no a Santa Cruz, en todo este tiempo. Otro de los sectores que aporta desde sus inicios en este departamento, es la producción de azúcar, que hoy se impone no solo con la venta de este producto, sino también con el proceso de industrialización del etanol, beneficiando cerca de 15 mil familias cañeras que viven de esta actividad, y que su producción sigue creciendo. Estamos cerca de los 11 millones de quintales de azúcar, cerca de 9, 7 millones de toneladas de caña. Generamos aquí en Santa Cruz cerca de 25 mil empleos directos y más de 80 mil empleos indirectos. Santa Cruz también se caracteriza por ser un departamento ganadero, donde a la fecha hay más de 4 millones 43 mil 987 cabezas de ganado, sobrepasando a la misma cantidad de población. Hoy tenemos nosotros más ganado que habitante en el departamento de Santa Cruz, y estamos con alrededor de 6 millones de hectáreas, las cuales se está generando para poder alimentar a los animales, que no solamente cubren las expectativas del mercado nacional, con la gran calidad de carne que tenemos, sino también se han conquistado otros países. Y es que de este sector sale la carne no solo para alimentar a los demás departamentos, sino que también se va como producto de exportación hacia Perú, Ecuador, China, Rusia y Brasil. El sector ganadero cruceño actualmente tiene 33 mil productores, y ya hemos exportado 11 mil 929 toneladas de carne, 2 de cada 3 kilos de carne de vacuna que se comen en Bolivia, que se producen en Bolivia, salen de este departamento. El sector forestal sigue siendo uno de los pilares económicos del país, generando cerca de 90 mil empleos directos y 180 mil indirectos, de los cuales el 50% los propicia Santa Cruz, así como la producción. El sector genera cerca de 350 millones de dólares anualmente, y el 45-50% lo producimos en Santa Cruz. Pero este crecimiento económico de Santa Cruz lo generan también otros sectores importantes, como la banca, energía, comunicaciones, transporte, almacenamiento, gastronomía, comercio, entre otros, permitiendo que este departamento hoy pueda estar por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. En el año 2019, Bolivia creció 2.2%, Santa Cruz creció 4.2%, y en el pasado, mediato ya, hemos llegado nosotros a crecer a tasas asiáticas 6, 7, 8% y aspiramos a volver a esos niveles. Y sabemos que lo podemos hacer, gracias a los recursos naturales, la mano de obra, el sistema financiero, la tecnología y la institucionalidad, además de tener gente visionaria y emprendedora, que ha decidido hoy por hoy ponerle el hombro a este modelo económico cruceño, que hasta la fecha sigue siendo exitoso. Gracias. 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 Gracias.